Realmente hemos pasado una noche muy emotiva. Bueno, esto quiere decir que la sociedad a 30 años está reconociendo realmente que la gesta de Malvinas no fue en vano, sino que estuvo este resultado, la hermosa democracia que hoy estamos conviviendo. Hoy en este Consejo Deliberante, donde hay distintas ideologías políticas, pero somos todos compañeros de trabajo, eso es lo que estamos viendo. Eso fue lo que logró la gesta de Malvinas. No fue en vano, no fue una derrota, sino todo lo contrario, fue una victoria. Fue el final de una dictadura militar que venía haciendo las cosas mal, y así, bueno, y nace esta democracia, la bendita democracia. Que los pilares son los que quedaron en la turba malvinera, en el mar y en el aire. A ellos realmente son los verdaderos héroes, que nosotros siempre recordamos con mucha emoción y profundo amor. Así que bueno, muchas gracias por este recibimiento, por esto de agasaco, que ya lo dije, tardó 30 años, pero un día llega, mi padre siempre me decía, un día van a reconocer lo que ustedes hicieron. Y hoy se cumplió. Yo lo veo muy bien, la verdad que completamente emocionado. Yo hace 30 años que me fui de Belville, por supuesto que uno nunca olvida su lugar. La circunstancia que nos tocó, como dijo recién el compañero, uno a veces en la primaria o en la secundaria, cuando tiene que jurar por Dios, por la patria y defenderla hasta morir, nosotros nos tocó. Tuvimos que ir, fuera del contexto cumplimos con lo que nos mandaban, o sea, la parte política estaba por debajo nuestro, o por encima nuestro, nosotros estamos por debajo, y lo cumplimos. La verdad que este reconocimiento que hace Belville, que hace la sociedad en general, nos orgullece. Y como dijo el compañero, yo creo que es fundamental la gente que quedó en Malvinas, que esa no la tenemos que perder nunca, recordarla, y dio su sangre y dio su patriotismo por un terreno que seguimos, y que creo que está bien encaminado ahora, que por la vía diplomática, se siga pidiendo y sosteniendo que son nuestras. La verdad que a lo largo de los años, los gobiernos hoy por hoy nos están reconociendo un poco, bueno, aunque nosotros aquí en Belville, el gobierno y la gente siempre tuvimos predisposición de parte nuestra, de ellos también, así que la verdad que, no sé mañana, pero hoy estoy viviendo un momento muy feliz. Y me siento orgulloso, digamos, de ver que una parte de la ciudadanía, o todo el pueblo de Belville, reconozcan aquello que muchos dieron hasta su vida en ese suelo malvinense. Digamos que en realidad, a nosotros el título de REOE nos queda un poco grande, porque son aquellos 649 que quedaron allá, que hoy sus espíritus están custodiando las islas, esperando que nosotros volvamos, a ellos les debemos todo esto y ojalá un día el país en completo se acuerde y le rinda el homenaje que ellos merecen, que ellos están esperando que el pueblo argentino se lo diga.